Si tengo una emergencia, ¿cómo te llamo? Pues aquí contamos con dos líneas, dos líneas de teléfono y con los radios del 066. Este vehículo tan extraño, ¿qué onda? Este vehículo tan extraño, que tiene ocho ruedas, pues nos sirve como una tipo lancha. Se llama anfibio. Este puede estar, o lo podemos meter a alguna presa, a alguna laguna para hacer algún rescate. O para transportar personas igual en alguna inundación. Ese camión está increíble, tiene una, como, no sé, se ve como antiguo, pero padre, pero ¿qué onda con ese camión? Sí, es una máquina ya antigua, es una escala, y también cuenta también con un sistema para echar presión para los incendios. ¿Escala es qué? ¿Escalera? Escalera, exactamente, como podemos ver en la parte de arriba la trae, se maneja también por control. Y nos sirve también para hacer el rescate de las personas en algún incendio de algún edificio. Ok. Yo he visto este tipo de camiones más como en películas, estas cosas. ¿Cambian las cosas de unos bomberos a otros? ¿Cambian las cosas de los bomberos gabachos a estos? Sí, fíjate que los bomberos gabachos, allá sí manejan mucho lo que son sus protocolos, allá se dan por sus normas y protocolos. Aparte, pues allá las casas, la mayoría son de madera, ahí sí, sí, este, pues, hay más riesgo. Entonces, ellos siempre trabajan desde afuera. Y nosotros, ¿no? Nosotros aquí en México trabajamos muy diferente y como es el incendio, y obviamente, pues, con todo nuestro equipo de protección y aparte el equipo de respiración, ingresamos al incendio. ¿Te llegan a mandar a otro país para entrenarte o todo eso en México? Fíjate que, este, aquí hay compañeros que se han ido a Texas a capacitarse. Ok. Pero, no, pues, no a todos, ¿eh? No a todos. Claro. Me gusta tu camión. Ya estamos solitos, dime la verdad. Pues, el amigo de un amigo me contó que una vez tuvieron un servicio y no recuerdo bien que les había reportado la persona esta. Y cuando llegaron al servicio, este, pues, era una señora que nada más traía un baby dolly y su tanga. Y seguro estaba... Bueno, cuando nos abrió la puerta, pues... Pensé que ibas a decir buena. Pues, sí. Ok. Por ahí me platicaron, ¿verdad? Ok. Te han contado. Me contaron, o sea, me contaron mis compañeros, ¿verdad? Entonces, pues, al subir la escalera, pues, ya, imaginarás a todos los hombres atrás. A ver si no me echaron... Prestos y dispuestos, ¿verdad? Ajá. Y la señora quería que se quedaron con ella. Y amablemente se prestaron a quedarse. Y amablemente no se prestaron. Ajá. Sí. Es que seguro, porque, digo, yo sé que ustedes hacen un trabajo súper serio, pero también les han pasado cosas así. O sea, y cosas chuscas, ¿qué les ha pasado? Cosas chuscas. Además de que venga una tipa en pijama y nariz a verlos a la estación. No sé, cosas chuscas. Bueno, al menos aquí en Laborales, un compañero que, pues, ya no estaba ahorita laborando aquí. Ajá. Igual, una vez vimos un árbol, un árbol en riesgo. Ese estaba, este, bastante alto. Y mi compañero, este, se presta para, pues, para hacer el amarre y jalarlo nosotros, ¿no? Cuando se subía a hacer el amarre, pues, la verdad, no lo hizo bien. No lo hizo bien. Esperamos a que bajé el compañero. Mi compañero, este, pues, nos echa la mano a jalar el árbol. Nada más que se pone en medio de todos. Éramos como... Como cinco, más o menos, ya con él. Pero él se puso en medio de nosotros. Y cuando se desata el, el, el amarre que él hizo, pues, para abajo todos. Le caemos en su pierna y se la fracturamos. Y eso es chusco. O sea, que anda con el humor de este hombre. O sea, es que es chusco. O sea, imagínate, o sea. Yo también le dijimos que, pues, ¿para qué no haces bien tu nudo? Te calla mal. La verdad. Lo bueno es que ese día contábamos con nuestros compañeros también paramédicos que estaban... Pero ya tenía la patita rota. Pero, pues, sí, ya tenía su piecita rota y se lo llevaron al hospital. Qué malo, eh. Es algo chusco. Por eso te digo que laboral, digo laboral, ¿no? Oye, sin que nos oigan tus jefes. Si soy un ciudadano cualquiera, ¿puedo venir a visitar la estación? Claro. ¿En serio? Claro, sí, pues, venir a... Pues, a solicitar un tour. ¿En serio? Por la central de bomberos. Exacto. Igual se te muestra lo que es toda la herramienta ya más a fondo de las unidades. Lo que es nuestro campo de práctica. Nuestro campo de práctica. Y, este... Pues ya te enseñaremos lo que es la casa de vivo también. Está increíble. ¿Nos invitas un día? Claro. Claro, son muy bienvenidos. Aquí tienes tu casa cuando guste. Es un compromiso, ¿eh? Sí. Para venir con todo y la cámara y las luces, lo juro. Pactado. Pactado. Compromiso pactado. Sí. Sí, contamos también con la visita de... Pues, de los peques. De los peques. Y fíjate que también les prestamos su equipo de bomberos. Chiquitos, a mí me super curioso. Ajá. Y su casquito. Y ahí les estamos dando el tour de... En la estación de bomberos. Al igual ya, este... Cuando ya terminamos de darle ese tour, lo subimos en una unidad. Y les vamos a dar un pequeño paseo. Pero se me hace buenísimo porque entonces eso hace que los niños se cuiden mucho más. Los adultos somos medio güeyes, pero los niños son bastante buenos. No, son súper listos, ¿eh? Sí. Súper listos. Entonces, pues sí, también nosotros entre juego y juego les decimos los riesgos. Los riesgos que ellos tienen como pequeños, no jugar con encendedor, no jugar con cohetes, este, no jugar con cerillos, no prender veladora, no meter el tenedor al contacto. Exactamente, no tendrán todo lo que les llevan a un riesgo. Y fíjate que son súper inteligentes, ¿eh? Más como diciéndole a la mamá, oye, ten cuidado con esto, o al papá, etc. Exacto, fíjate que de los peques que han venido y que me ha tocado a mí, este, pues darles el tour aquí en la central, ellos sí, luego sí me han preguntado a mí, oiga, señor bombero. Señor bombero, claro, eso es como... Y usted en su casa utiliza clarasol, ¿sí? Y las tiene en botellas de refresco, no, porque nosotros tampoco. No podemos agarrar eso y no podemos tomar líquidos que no, que no esté, pues que no sepamos qué es, y yo, wow. Está padrísimo, ¿ustedes van a dar pláticas en las escuelas y estas cosas? Cuando lo solicitan, sí. Cuando lo solicitan, sí, este, ¿qué será? Tiene, bueno, tiene un rato que sí fui a una prepa con una compañera, la compañera que es bombera, que entra mañana, nos fuimos los dos, este, porque estaba en otra guardia yo antes, me cambiaron para esta, y fuimos los dos a dar unas pláticas a una prepa, una prepa súper difíciles los chavos, ¿eh? Súper difíciles, o sea, eh... En lugar de agradecer, ¿no? En lugar de agradecer, no, pero tú estás dando, pues ahora sí le estás dando el tema, ¿no?, de los riesgos. Ese nos tocó de evacuación de sismos y de inundaciones, y estuvo muy, muy bueno, la verdad. Fíjate que sí, habían chavos que sí te ponían atención, te preguntaban, pero la mayoría con su celular, echando cotorreo, acá hasta aquí, yo me cansé, a ver, ¿qué onda, chavos? ¿Me van a hacer caso o me retiro? O sea, si quieren respeto, respeten por favor, ¿no? ¿Y lo lograste? Fíjate que sí, me vieron tan enojado, y la directora también estaba así ya con nosotros, así como que, órale, ¿no? O sea, ya se nos fue el bombero, pero fíjate que sí sirvió, si sirvió, este, a final de cuentas, pues tuve ya la participación de los chicos, y sí, ya de repente ya decía yo, ya cállenos, ya no me pregunten. Ya no era para tanto. Sí, no, pero la verdad sí, sí me gustó mucho esa plática que les fuimos a dar, porque, este, pues me salí satisfecho, y sí, sí, ya me di cuenta que sí les sirvió. Oiga, señor bombero, ¿y ustedes tienen como jerarquías? Porque todos les decimos señor bombero, bombero, ¿no? Sí. Pero hace rato me presentaste a un sargento, ¿tienen como jerarquías? Sí, aquí, bueno, aquí en Etzapan somos bomberos, de ahí sube a sargento, de sargento a teniente, de teniente a capital, y hasta ahí sí. El más alto, entonces, es el capital. El más alto de nosotros sería el capital, de ahí sí lo que es, este, el comandante. Ok. Comandante, exacto. Wow, ¿hay mujeres comandantes? Ah, como frío con las mujeres, pero es que está raro, las mujeres bomberas, y me da como mucho orgullo. Fíjate que sí, hay una mujer comandante, de ahí ha bastantes años aquí en Etzapan, y, este, sí, sí es comandante. ¿Ellas son como muy rudas? Fíjate que sí, es súper ruda, súper rudas. Pero es guapa, porque a veces pensamos que es como, es ruda y es horrenda. Es guapa, bueno, más que nada, pues también ya, nosotros ya la conocemos. Pero es guapa, o sea, no. O cuando llegan, o aquí en Etzapan, hay, ha habido intermunicipales. Entonces, sí, los que no fueron, si no la conocemos. ¿Qué es eso, como el intercolegial de baile? Algo parecido. Sí, en el intermunicipal aquí se vienen a dar capacitación los bomberos, y, este, y, pues, igual, se les enseña lo que, pues, más que nada, la prevención, igual, de accidentes, este, como combatir un incendio, y ya es cuando ahí se prende la casa de uno. Y los proyectos, por ejemplo, el que te comentaba del tanque estacionario que tenemos, lo prendemos, y, y ahí es cuando ya, este, pues, ese, un, un incendio real. Ok. Ya no es tanto como la teoría, ahí ya es la práctica. ¿Y cuando a ella la conocen? Y cuando a ella la conocen en, 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 en las indios en intermunicipales, pues, sí, este, no se han dicho, ya que es como, no, 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 la verdad, no, es muy buena onda. Qué buena onda. Oye, yo me he enterado que tienen algunos, eh, eventos distintos a, a todo esto que hemos platicado. Ustedes tienen una casa de los sustos. Sí. ¿Qué onda con la casa de los sustos? Pues, ya me lo vi, ¿no? Sí. Es el 1 y 2 de noviembre. Ajá. Eh, esta casa ya, si no mal recuerdo, ya lleva como 8, 9 años más o menos. Ajá. Y, pues, aquí el, el que la organizó es Luis Melgoza, compañero, se llama Luis Melgoza, y él fue el que llevó a cabo todo esto, de ahí ya empezó como una tradición para bomberos cada año, cada año, cada año, y fue creciendo. Sí, pero la hacen enorme. Eh, sí, la hacemos enorme, y, y igual, bueno, lo que pasa que ahorita, pues, ya es de noche, no, 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 no vemos, porque hacemos un laberinto y hacemos la, los, ahora sí que, los proyectos. Ajá. De donde metemos al exorcista. Ustedes se caracterizan. Nosotros nos caracterizamos. Ustedes solitos. Sí, nosotros, y al igual, eh, fíjate que esto ha ido creciendo porque, pues, hay chicos de secundaria y preparatoria que luego vienen, oye, ¿qué onda esto? Pues, déjenme ese hecho en la mano, quiero apoyar. Yo los caractericé el año pasado y quedaron guapísimos. Sí, nos caracterizó. Y quedaron guapos. Y quedamos súper bien. Más bien horroroso. Vieron zombie. Sí. Oye, pero ese evento, ¿qué? Porque, además, al menos el día que yo vine a caracterizarlos, había una fila de al menos 500 personas. Fíjate que hace un año tuvimos aproximadamente unas 8,000 personas. 8,000. O sea, yo vine a la hora de la preparación, que todavía faltaba un rato para que abrieran, y había 500 de verdad ya formadas. Formadas, exacto. 8,000 personas. Aproximadamente. Aproximadamente tuvieron que cerrar la avenida principal, aquí arriba, y dos calles hacia. ¿Es gratuito? Es gratuito, todo es gratuito. No se cobra nada. Y aparte, pues, también les regalamos. Ay, mi vida. ¿Y por qué lo hacen? Pues, ya es la tradición. Ya es la tradición. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Porque me gustó. Está bien padre, ¿por qué no? Sí, no, te digo, la mayor satisfacción de esto es cuando ves a la gente y te felicita. Claro. O sea, te felicita y los bomberos les quedó muy bien. Buen trabajo. O sea, yo creo que eso no tiene precio. A mí me ha tocado como la fortuna de conocer la parte más divertida de los bomberos. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad, me daba miedo. ¿Qué tal que sonaba la chicharra? Es horrible. Fíjate que... Estaría genial ahorita que saliera un servicio. Y me muero del susto y se me caen los pantalones. Aunque soy un mameluco. Para que, pues, checaras como... Como, este, nos tenemos que equipar. Claro. Y moriría en ese momento. Pero bueno, mil, mil gracias. Les prometo, señoritas, que voy a ver si es cierto que los uniformados. Y estas cosas, ¿qué es más de la preparación del Castillo del Terror? Sí, exacto. Yo imagino que está... Estas las hace un compañero. Hace desde una máquina de bomberos. Hace bomberos de pasta. Pasta y, digamos, muy bien sus estructuras que hace. Así es. Y ustedes como bomberos, ¿tienen algún otro trabajo? Porque yo sé que tú eres DJ. Así es. Y además, ¿los demás también tienen algún trabajo alterno? O sea, está muy raro que seas bombero y DJ, amigo. Pues sí, saliendo de aquí de bomberos, pues al igual, pues, nos dedicamos a otros trabajos afuera. O sea, la mayoría yo creo que sí tienen otros trabajos. ¿Esto tan terrorífico es la entrada que están preparando para la Cosa del Terror? ¿Cuánto tiempo llevan preparando, Osvaldo? Aproximadamente dos meses. ¿Esto tan horroroso que es? Espérame, no me digas así. No es cierto. Esto es la entrada para la Cosa del Terror para el 1 y 2 de noviembre. ¿Puedo ir de metiche? Claro, vamos adentro. Tengo miedo. O sea, la están preparando y todavía no está lista. La estamos preparando y todavía no está lista, pero... Pues ya, ya Merito, ya Merito la terminamos. Adelante. Gracias. ¿Entre ustedes hacen todo? Así es, nosotros hacemos todo, todo de parte como... También estas pinturas y demás. Sí. Qué guapo. Sí, también con los voluntarios que vienen a ayudarnos. Está de pelo. Así es, vamos a ver. Sí, sí. Tú y yo. Adelante. Con mucho cuidado. No, no, manches. Y así me da miedo. Eso es lo que van a hacer los proyectos. Vamos a meter a... Pues al exorcista y a otros. Osvaldo, ya me dio miedo. Y tú solo te burlas. ¿Y a qué más? El caldero, ¿qué tal? Pues este es el laberinto. Ajá. Que va a ser el laberinto para... También donde van a ver algunos personajes. Ajá. Y como pueden ver, puede estar súper oscuro. No hay foco. Ay, qué miedo. No hay nada. Ajá. Y va a estar muy, muy bueno. Claro. Me estoy moviendo de miedo y no hay nada. Está ridícula. Está bastante largo. No, manches. Nunca pensé que la estación fuera tan grande. Empecemos por ahí. Es súper grande. Solo te olvides de mi miedo. No. ¡Ah! ¿Pero que ya terminó? Sí, ya terminó, pero con mis nervios. Ay, el perro casi me mata del susto. Es otra mascota de mundo. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!